Muy bienvenido a este video, en este momento queremos mostrarles cómo hacer de una manera muy simple con un trozo de soga de más o menos un metro, un metro y medio, una soga común y un aro o argolla, queremos mostrarles cómo fabricar un collar y correa de adiestramiento. Bueno tomamos en primer lugar el aro, la argolla, pasamos la correa de esta forma, hacemos un doblez aquí, de esta forma y empezamos con esta punta a anudar por aquí, empezamos con esta punta a anudar por aquí, vamos anudando todo esto, vamos dando una vueltita así, hasta que se acaba ahí, luego por este rulo que quedó aquí, tomamos la punta, la tomamos ahí, bien, bien, tomamos la punta así, ahí está, finalmente corremos esto hacia atrás, hasta ahí, y por último, llevamos hacia adelante, y bueno, y para utilizarla, tomamos el aro, lo pasamos una vez, si lo pasamos una vez, nos queda un collar y correa de ahorque o de ahogo, donde tiramos así, jalamos de ahí y aprieta, pero nosotros normalmente no utilizamos el collar de ahorque, sino que lo hacemos de esta forma, tomamos el aro, lo pasamos una vez, una vez, y luego con la punta lo pasamos otra vez, si, tiramos ahí, ajustamos, ajustamos, más o menos, para que quede el día